Protocolo ambiente de trabajo Disminuir el desplazamiento del personal dentro de las instalaciones Organizar la entrada y salida de forma escalonada teniendo en cuenta la diferencia de horarios Definir diferentes horarios de descanso para los grupos de trabajo Evitar el contacto físico para prevención del contagio Evitar realizar reuniones y o estrategias de socialización presenciales Se recomienda el uso de redes sociales y plataformas Mantener la práctica de hacer reuniones virtuales aún estando en las mismas instalaciones Implementar turnos en los comedores de las diferentes sedes del Instituto para Almuerzo y Refrigerios Así evitamos la concentración del personal Asegurar que cada persona cuenta con las herramientas requeridas para el desempeño de su actividad Evitando los desplazamientos internos dentro del Instituto Implementar el uso de la correspondencia de manera digital Con el fin de eliminar la entrega de documentos en físico En caso de que se necesite algún documento en físico, se deben utilizar guantes desechables Los cuales deberán desecharse después de su uso Consumir líquido para mantener una adecuada hidratación No consumir alimentos en los puestos de trabajo o en zonas que no se encuentran diseñadas para tal fin Esto ocasiona un mayor riesgo de posible contagio Al lavarse los dientes, se deben llevar los implementos en una bolsa plástica sellada Y no apoyarlo sobre el mesón Protocolo de ingreso a sedes El uso de tapabocas y elementos de bioseguridad es obligatorio para ingresar a cualquiera de las sedes del Instituto Permitir la toma de temperatura al ingreso y a la salida de cada una de las sedes Utilizar el gel antibacterial dispuesto a la entrada Usar el tapete de desinfección ubicado a la entrada de cada una de las sedes Recuerde el lavado de manos cada tres horas